¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! Está bien, está bien, está bien. Angelito, estamos en más presión, un poco más de presión en la entrada, nada más, está bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Es ahí, Benja. Es ahí, Eli, ahí en medio. ¡8.55 en uno! ¡Va, va, va! ¡Va, arriba! ¡Bien, Maui! ¡Juadín! ¡Eso, gol! ¡Eso, gol! ¡Eso, gol! ¡Eso, gol! ¡Eso, gol! ¡Bien! ¡Mira adelante! ¡Mira adelante, Pacu! ¡Mira adelante, Abus! ¡Arriba, arriba! ¡Subir en acá! 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 ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Avinito! ¡Subir en acá! ¡Subir en acá! ¡Diferente de exclusiva! ¡Bien cerquera! ¡Bien, papá! ¡Muy bien! ¡Vale, segura, Paco! ¡Está todo, Paco! ¡Sí, Juaco! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Aguro, bien! ¡Bien, Aguro, tonto! ¡Bien, Juaco! ¡Muy buena, bien! ¡Bien la paciencia! ¡Muy buena! ¡Bien, bien, bien! ¡ psychologists! ¡Bien! ¡Fue! 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 ¡Por afuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fue, fuera, fuera vos! ¡Sí! ¡Fran! ¡Fran! ¡Adelante! 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 ¡Denrique! ¡Aplausos! No pasa nada, sube la riga... ¡Fueltos! ¡Fueltos! Más de vuelta por el mínimo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está jugando! ¡Está jugando! ¡Está jugando! ¡Está jugando! ¡Bien! 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 ¡Veniste vos! ¡Toto en el medio! ¡Dale! ¿Cuántos son? Si partías del otro lado, tenés el otro güey. ¡Mate! ¡Mate! ¿Cuánto es? ¿Cuántos son? ¡Vamos con 22! ¡Ahí está sí! ¡Vale! 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 Vamos ¡Vale! ¡Dos manos Eli! Eli, con dos manos. ¡Dale Juaco! ¡Dale! ¡Presionalo! 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 ¡Ya no! ¡Antes! ¡Dale, dale! ¡Sí, no! ¡No le hacemos plan Native! ¡Aquí nueve, dale! ¡Dale, dale! ¡Vacá, acá, acá! ¡Tiene la pelota en una mano como la vuestra! ¡Un paso más atrás! ¡Ahí! 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 ¡Dale! ¡Benotros! ¡Balen! ¡Cont Bolivos! ¡ persistent! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo! ¡Córreros, búscalo! ¡Bancho, bancho! ¡Vamos igual, vamos igual, dale! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdanos! 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 ¡Arriba! ¡No se salen! ¡No se salen! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jugá Franco! ¡Jugá! ¡Jugá Franco! ¡Jugá! ¡Tenemos el taco! ¡Arriba! 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 ¡Toma la ventaja! ¡Dale! ¡No, no puede terminar la ventaja sin final! ¡No avanza! ¡No, no puede terminar! ¡No puede terminar! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Coco es foco! ¡Y la ventaja! ¡Pedro! ¡Si las francos y las penales que no vayan a saltar de los lados! ¡Vamos siempre para arriba! ¡Que no lleven! ¡Los llevo yo! ¡Los llevo yo para los dedos! ¡Claro! ¡Por eso! ¡Los llevo! ¡Mirá! ¡Vamos! ¡Pedro! 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 ¡Pedro!!! ¡Pedro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ayudalo! 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 ¡No están atrás de la fe del último! ¡No están atrás de la fe del último! ¡Está la boa esa, no es franco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué cosa del pollo puedo planarlarlo! ¡Vamos! ¡Vamos bien! Ven, ven! ¡Búntese! Ve años conciencia, me manda a... massimo conciencia para almend Operations Murkovenate since vientre ¡Ve, mostrate adelante! ¡Sostrate adelante con Toto! ¡Ve! ¡Ve, dale! ¡Bien! ¡Ve! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Arriba, arriba! ¡Ve! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba, arriba... ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bien! ¡De simple, eso es! ¡Bien! ¡De simple! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Bien, franquito! ¡Bien, franco! ¡Bien! 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 ¿Listo? ¡Vipi! ¡Vipi! Ahí está como hace bien el escravo, esto es lo que quiero, que acomode el pecho hacia adelante o hacia atrás, siempre hacia adelante, dale Selecone, ¿lo noокántá que a medida que se nos refiere al pecho? Y es un saludo, ¿lo no? Selecone… Los cuidados de todo el pueblo, ahora ven y allí las otras verdades, en la ciudad… ¡Vaya! La que se te dé la… ¡Vaya! El deporte… El deporte… ¡Bien, Santiago! ¡Bien! ¡Bien, Santiago! ¡Bajo, Juani! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Si ves que se queda corta, usted vení rápido adelante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¡Bancho, dos! ¡Bancho, dos! ¡Salga, Kier! ¡Bancho, dos! 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 5, 5 Adelante, adelante Adelante Dejala, dejala pelota del piso, dejala, dejala pelota Adelante, adelante 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 Adelante Adelante, 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 adelante